El día de ayer se dio a conocer la muerte de un recluso durante un motín en la cárcel de Anamuya, que es un centro del nuevo modelo penitenciario. Hasta el momento se identificó a una persona que falleció y otras seis que fueron llevadas al centro de salud. Pero nosotros tenemos y vamos a compartir con ustedes algunos de esos videos que circularon precisamente del momento de detención o lo que se vivió en el centro de Anamuya, en Igüey, que es el centro del nuevo modelo penitenciario. ¡Vámonos, vámonos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego con todo el mundo! 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 En ese proceso resultó muerto el señor Agustín Fernández, fue la persona identificada como fallecida, mientras que fueron heridos Juan del Emilio Baez Burgos y Robinson Martínez. Fueron las personas identificadas en ese motín, que hubo un momento en que de hecho se retuvo a un agente penitenciario, se apresó un agente penitenciario de acuerdo a lo que se leyó en los medios de comunicación, que es el señor Carlos Mercedes, quien por varias horas fue retenido, despojado de todas sus pertenencias, y que resultó herido con heridas graves en la cabeza y fue llevado al hospital. Bueno, esta parte de los motines en las cárceles tiene mucho que ver, y ahí ustedes vieron los presos protestando, tenemos que ampliarlo porque el tiempo no nos da para seguir, pero sí es un tema importantísimo. En estos momentos donde estamos hablando primero de la gran cantidad de recursos que se evadió o se sacó del plan de humanización, y a los presos le llevaban comida incluso con gusano y descompuesta, pero no nos da tiempo para más señores, simplemente dejarlos con esta información de lo que ocurrió ayer en la cárcel de Nuevo Modelo, con los presos protestando precisamente por las condiciones que ellos tienen en ese recinto carcelario. Será hasta mañana y una nueva entrega de La Cosa Como Es. ¡Gracias!